Nanananana Guacario y Locario Comiendo un día más Guacario y Locario En su gran sofá Guacario y Locario Siempre acabo mal Guacario y Locario ¡Locario! ¡Locario! ¡Ya no tengo hambre! Ejeje Soy Guacario Aquí estoy Con Locario ¡Locario! ¡Ay! Es que me encanta esa canción Está muy cantarín hoy, Locario Pues aquí estamos, frente a esta mansión Que nos han invitado Para entrar. ¡Locario, despierta! Uy, es que tengo mucho sueño ¿Qué te parece esta mansión? Nos han invitado a entrar Es que está súper guay Uy, mi cabeza La verdad es que Quedó un poquito De mala espina Pero bueno Nananan Vamos a entrar Que yo tengo mucha hambre Así que vamos allí A ver que haya Que nos han invitado A ver si hay bocadillos dentro Ja 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 Vamos, Locario Venga, vamos a entrar No te mueves Eh, bueno Aquí estamos ya En el... Eh, eh ¡Locario! ¿Dónde está Locario? ¡Locario! 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 Estamos con el rescate otra vez ¡Locario! Mira Aquí hay un ataúd Vamos a abrirlo ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? ¿Un zombi? Parece de chicano Yo creo que es un poeta Bueno, a mí me dan igual los zombis Voy a buscar un bocada Quedá tranquila, Carlos Que voy a ver si hay comida Vale Hola ¡Hola! ¡Vacario! ¡Vacario! ¿Qué? ¿Qué? ¡Se ha movido! ¿Cómo se va a mover? Si esto está más seco que una pasa Esto es un zombi seco, reseco Y muy poco hecho Esto no se mueve ¡Pero que se ha movido! Tú quédate aquí que voy a buscar comida otra vez Vale Venga, adiós ¡Hola! ¡Aaah! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué se ha movido? ¿Cómo se va a mover? Si mira, si está todo quieto Si esto está muerto, está fiambre Cacaruta Cucuchamba ¿Qué? ¡Aaah! ¿Qué se ha movido? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Creo que me quedo un poquito seco de la voz Voy a comer una garganta ¡Ay! 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 ¡Qué miedo! Chiquillo Este... Este zombi estaba vivo O estaba hablando O algo, ¿no? No sé Bueno, menos mal que aquí... A lo mejor era un monstruo interactuivo Puede ser Menos mal que aquí estamos seguros En este cuarto ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí viene algo! ¡Ahí viene algo! ¡Vacario! ¿Qué es eso? ¡Échate para adelante! ¿Qué es eso? 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 No tengo nada Os voy a comer... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué nos vas a comer? ¿Tú? ¿Con el hambre que tengo yo Que llevo todo el día buscando un bocata? Pues antes me he comido a Cario ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Qué bien me he quedado con el caramelito! ¡Ay! ¡Qué bomba fina tenía! ¡Por Dios! ¡Ay! Yo creo que estoy muy blandito para dormir ¡Mira! ¡No me han dejado! ¡Mira solo! ¡De verdad! ¡Yo quería prestarle algo! ¡Ya no tenemos hambre!